Más de una decena de proyectos de ley quedaron varados en la Cámara de Diputados en la primera legislatura del 2018, terminada el pasado jueves. Y es que apenas faltando días para terminar, el presidente Danilo Medina convocó a las cámaras legislativas para conocer la ley de partidos políticos y otros proyectos pendientes. Sin embargo, los diputados y luego los senadores se enfocaron solamente en la debatida ley de partidos y dejaron de lado otras piezas que estaban en carpeta. Fue dejado en las gavetas el proyecto de ley de régimen electoral, cuyos trabajos se iniciarían una vez culminaran con la ley de partidos. Debió ser primero que la ley de partidos. ¿Por qué? Es que la ley electoral es la que va a condicionar la implementación de la ley de partidos. Yo prefiero la ley, porque si seguimos así, va a llegar un momento en que va a haber más muertos que votos en República Dominicana, y no es posible que en cada proceso hayan muertos, y los muertos los pone el pueblo. Yo creo que la semana que viene estamos tratando esa ley, y yo creo que en un par de semanas más pues arrancaremos a su aprobación. Porque indiscutiblemente la preocupación que generó la aprobación de la ley de partidos políticos impidió que otros temas fueran discutidos porque se estableció este como prioridad. Otros proyectos que quedaron en turno para la aprobación son los proyectos de ley sobre notariado, del Código de Procedimiento Civil, el que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el que regula el Sistema Correccional, la Ley de Cambio Climático, de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, así como la Ley Orgánica del Ministerio de Interior. Para Proceso, Nino Germán Pérez.